Muy buenos días, tengan todos los presentes. Desde que el Grupo ICE me hizo la honrosa invitación de acompañarles esta mañana y dirigirles un mensaje a ustedes inmediato, porque es bastante frecuente que me corresponde acompañar a empresas del sector privado que brindan reportes de sostenibilidad, le brindan a la sociedad, le brinden cuenta de qué están haciendo. Bueno, con mucho más razón, el Grupo ICE es muy importante que lo haga, no sólo porque le rinda cuentas a sus partes interesadas, a sus stakeholders, sino también porque además, muy importante, es una empresa propiedad del Estado de Costa Rica. Así que esa vocación de rendir cuentas se hace todavía más importante como empresa pública, empresa pública en el sentido de que es propiedad del Estado costalicense y por ende de todos los costalicenses. Así que eso creo que es muy importante. Y además felicito al Grupo ICE por ser la primera vez que le da este tipo de divulgación al reporte. Ya había incursionado en la elaboración del reporte, sin embargo, no había hecho una gestión de este tipo como la que hoy tenemos la oportunidad de presenciar para divulgarlo y difundirlo. Y ojalá se convierta a partir de ahora en una práctica permanente y constante. Yo creo que los señores que me han antecedido en el uso de la palabra han sido ampliamente, han detallado con mucha profundidad y mucho conocimiento y dominio del tema, los logros que en las distintas dimensiones el Grupo ICE y las distintas empresas que lo componen han tenido. Yo tal vez quisiera más bien poder subrayar la importancia estratégica que el Grupo ICE tiene para el desarrollo del país, una visión país. Yo creo que lo que el Grupo ICE haga o no haga, o haga bien, o haga no tan bien, impacta el desarrollo económico del país, el crecimiento económico, la actividad productiva de todos los sectores, no solo de comercio y industria, sino de todos los demás sectores. Porque resulta que el poder tener, por los tipos de servicios que presta el Grupo ICE, por las dos grandes industrias, digámoslo así, en donde están los dos grandes pilares que lo componen, el negocio de electricidad y la operación de electricidad y la parte de telecomunicaciones, impacta la competitividad de las empresas en su día a día. Para las empresas es fundamental tener un servicio eléctrico en la calidad, pero también a los costos competitivos que se requieren y que hacen viable el producir en el país, el invertir en el país, hacen viable el competir con los productos importados que vienen de afuera, hacen viable el conquistar los mercados internacionales de la región y de otros continentes. Entonces, es fundamental lo que haga ICE. Y además, es fundamental para la atracción de inversión extranjera directa, que el país ha sido muy exitoso en esa línea, pero que estamos también levantando la mirada para seguirlo haciendo por muchos años más, como por ejemplo con la Estrategia Nacional de Atracción de Inversión Extranjera Directa en semiconductores, de la cual Costa Rica ha sido tomada en cuenta y que precisamente tiene enorme relación con un servicio eléctrico en la cantidad, la calidad y el costo internacionalmente competitivo. O sea, el grupo ICE es fundamental en esa línea para que el país no solo siga trayendo el tipo de inversión extranjera que ha trayendo, sino también para que cumpla las nuevas metas que nos estamos poniendo de ser también fundamentales en la industria mundial de semiconductores. Pero también impacta de manera económica la calidad de vida de los costalicenses, de todos los costalicenses, porque todos los costalicenses consumen electricidad y pagan un presivo de electricidad, pero al final lo pagan también por los bienes y servicios que consumen, en los cuales se emplea electricidad. Entonces, de todas las maneras posibles, un manejo eficiente, adecuado y demás del servicio eléctrico en el país impacta la calidad y el costo de vida de las personas, de las familias. Pero también es importante el aporte en el plano netamente de actividad económica que hace ICE con los servicios de telecomunicaciones que vienen. Porque esos servicios son cada vez más importantes en la productividad de las personas y de las empresas. O sea, vivimos en un mundo en el cual el componente de conectividad y de servicios de telecomunicaciones de calidad son fundamentales para llevar a cabo el día a día de las actividades laborales, profesionales, pero también personales, de entretenimiento. Así que ahí también es importante y fundamental el grupo ICE. Por otro lado, en el desarrollo ambiental, para dejar de hablar un poquito de lo económico, yo creo que más relacionado con el ambiente está un grupo, una empresa que produce y vende energía. O sea, más relacionado con el ambiente, más impacto en el ambiente no puede tener. Aquí no hay que pensar mucho para encontrar la relación entre el grupo ICE y el ambiente. Y bueno, vaya que lo ha hecho bien, ¿verdad? Lo ha hecho bien porque ha adoptado al país de una matriz eléctrica, sobre todo para las actividades al consumo de los hogares y de las empresas altamente renovables. Y tenemos que seguir por ese camino, pero también por el camino de ampliar y diversificar las fuentes renovables. El país lo ha hecho muy bien, a través de los años y de las décadas, en una de las fuentes renovables. Ha sido excepcional, ¿verdad? Yo creo que el reto es importante diversificar y encontrar factibilidad y debilidad también, en ampliar las fuentes renovables, incluso en las que no hemos impulsionado tanto como país. Porque si bien es cierto que tenemos que tener una matriz eléctrica renovable, tiene que ser una matriz eléctrica, ojalá, renovable y a precios competitivos. Eso es importante para la sociedad como todo. Y por supuesto, de lo renovable, nos tenemos que salir lo menos posible, porque es sin duda alguna que maximizamos el impacto positivo en la lucha contra el cambio climático y contra el calentamiento global. Y en la parte social, yo creo que es claro también, es claro el impacto de este grupo, pero yo creo que mención especial tiene todo lo que tiene que ver con la conectividad, la movilidad social que genera, la conectividad adecuada y accesible, los programas con el Ministerio de Educación que mencionaba el señor presidente del TIM, yo creo que son fundamentales, tienen un impacto directo en que los beneficios de la tecnología actual lleguen a todos los costarricenses. Así que el grupo dice, es fundamental para todas esas dimensiones, es fundamental para las distintas dimensiones que componen la sostenibilidad. Y por supuesto, aparte de esas tres dimensiones, no hay de menos importancia, cuando se habla de sostenibilidad, todo lo que tiene que ver con gobernanza, ética y transparencia. Es como el cuarto eje que no puede faltar y que también las empresas tienen que tener una calidad corporativa, un gobierno corporativo que salvaguarda esas buenas prácticas. Además de que es bueno hacerlo, porque es bueno, es bueno hacerlo porque el país tiene compromisos ante organismos como la OCDE, a los que ahora pertenece. Así que yo creo que es fundamental, el grupo hice, para que el país tenga una cera consolidada de crecimiento económico y de bienestar, como la que hemos traído en estos ultimísimos años. Fuimos campeones mundiales de crecimiento económico de la OCDE en 2023, lo seremos con toda seguridad en 2024 y lo seremos con altísima probabilidad en 2025. Pero no solo en crecimiento económico, también en control de la inflación, en mejora de la capacidad de compra de las personas y en muchas otras variables, que lo estamos haciendo bien. Pero para seguirlo haciendo bien, ocupamos también a un grupo hice sólido, fuerte, comprometido, con esto que hoy nos ha mostrado, cada vez más comprometido, y por supuesto al servicio. Y yo creo que esa vocación, la actual administración, encabezada por don Marco, lo ha subido muy bien al servicio de, única y exclusivamente, de los costalicenses, de todos nosotros, para que el bienestar y las oportunidades puedan darse, aprovecharse y puedan generar desarrollo en el país, de costa a costa y de frontera a frontera. Muchas gracias. Gracias.